Aquí fue Lele, aquí fue Lele, aquí fue Lele, yo pasose, salasose, 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 y ando a borre, 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 y ando a borre. Ay, 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 mamá, bobo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo Gansoce, salas oce, salas oce, salas oce, salas oce, salas oce kilo y ando a por495 Yo Gansoce, salas oce, salas oce ¡Aquí fue Lele! Aquí fue Lele ¡Gracias!